Años de experiencia en lidiar con estos vándalos, ¿eh? Yo tengo cuarto grado, tengo cuarto grado y voy a la nocturna para el sacrificio que hago con mi familia, para salir adelante, ¿eh? Cuando hablé con Chris le pedí, por favor, termino la primaria y arranco la secundaria. Y ahí fue cuando me dijo, bueno, el año que viene vas a ingresar al aula. Al ir a la nocturna, por favor.